¡Vámonos! Música La nueva revelación Sí, 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 sí Miren que es típico Música ¡Ya! Música ¡Vámonos! Música Música Yo tenía la mía, que era muy bonita, y siempre salía a la picodita. Yo tenía la mía, que era muy bonita, y siempre salía a la picodita. 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 Y pienso amarte a ti solito eternamente Gonzalo, el lugar Quieres a mí, querés a mí, querés a mí, que me encanta A ti solito yo te quiero siempre Y te consagro mi cariño y mi asistencia Y pienso amarte a ti solito eternamente Y pienso amarte a ti solito eternamente Gonzalo, Raúl Tapillón, el agua Anda, déjame, salte, pasa por aquí Anda, déjame, salte, pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir Ay, de tu porvenir Que yo soy el hombre Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir Así, Cuyoja Cuyoja El maestro Fuenis Cuyoja Eladio Reyes Nueva York Dijo, venga, lara Me diga, pedraza Dijo, venga, lara Me diga, pedraza Que mi amigo, joje Hombre es peligroso Que mi amigo, joje Que no es peligroso Que no es peligroso Que mi amigo, joje Lo mejor de la nueva generación Que nos va a cenar esta de la línea Que sabe de merengue típico La paella Que llama Y vamos a clima Do it, you like, do it